Ya estamos aquí en el Mercado Cuauhtémoc, como podrán ver que estos los negocios están cerrados, casi todos, pero hay algunos que todavía están abiertos y se va a poner buena esta fiesta, ahorita les vamos a enseñar todo lo que vamos a vivir, estamos en el 41 aniversario del Mercado Cuauhtémoc, aquí en Santiago, ya quisimos. Seguimos que todavía alcanzan, todavía alcanzan, vénganse. Las manos arriba, por favor, y vamos a ir las manos a la derecha, y luego a la izquierda, y empezamos a la marea. Familia, las manos arriba, con muchas ganas, mira, pon atención, qué bonito se besa. Arriba, 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 arriba los muchisos. ¡Adiós! 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 ¡El Temerario! ¡Mira la generación! ¡Nada más en el Temerario! ¡En la fina me la dí un gracias por venir al pacto! ¡Nada más en el Temerario! ¡Somos los enamorados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Somos los que la parte que dice! Y sólo tú fuiste capaz de mi corazón Quiero que escuches a todos los de este lado como cantan. Y sólo tú fuiste capaz de mi corazón Quiero que escuches a todos los de este lado. Y sólo tú fuiste capaz Estás en el lugar y en el momento indicado. Bienvenido al programa de los Jack Sonrisitas. Bienvenidos al programa Todos Somos Niños de Jacko y Jack Sonrisitas. Juega, ríe y disfruta la vida. Todos somos niños, todos vamos a jugar. Con los Jack Sonrisitas Tú te vas a divertir. Bienvenidos al programa de los Jack Sonrisitas. de los Jack Sonrisitas. Juega, ríe y disfruta la vida. Todos somos niños, todos vamos a jugar. Con los Jack Sonrisitas Tú te vas a divertir. Hay un niño viviendo muy intro de ti.